Hola que tal, les saluda su amigo, el corre vela, desde esta parte de la península ibérica, donde nos ha llegado mucha información de la refinería Antonio Dovali Jaime. Ya que en esta última semana, el escándalo fue mayúsculo por la fuga de emisiones contaminantes, en una de las plantas que por cierto se habla de un fraude de 17 millones de pesos, que la empresa consultora realizó y no tuvo la capacidad para poder instalarle piezas de la calidad requerida, y que pusieron en peligro la vida de dos compañeros trabajadores, una de ellas, registrada el martes pasado, la cual fue controlada gracias al personal sindicalizado que tiene a su cargo la seguridad de nuestros equipos e instalaciones, hombres que están dispuestos a dar la vida, para preservar la vida de otros, a pesar de que a estos héroes anónimos, no tienen el privilegio de recibir el pago automático del tiempo extraordinario, ni ocasional, ni mucho menos bonos mensuales por miles de pesos, ni lujosas residencias con costo de renta, agua, luz, teléfono y televisión por cable totalmente gratis, ¿no es así, ingeniero Valdivieso? Otro tema que ha desatado el escándalo, es el de los delegados departamentales. Resulta que de un tiempo para acá, todo aquel que le dan un contrato por 30 días, le tiene que entrar con su mochada, con el delegado en turno, algunos piden dinero en efectivo, otros amablemente le dicen al trabajador que se moche con tiempo aire para su celular, porque se lo malgastan hablando con sus amiguitas o tías, o como usted les quiera llamar, por lo que tienen que mocharse con el tiempo aire, con la tarjeta de 500 baros, y algunos la neta que piden como si el transitorio ganara mucho en un contrato de 30 días, pues comentan que le tienen que entrar con varios miles de pesos o que les envíen a la dirección de ellos unas toneladas de cemento, para que puedan terminar la construcción de sus flamantes viviendas, algunos que ya tienen vivienda en Ciudad Peluche, les piden que manden el material de construcción al domicilio de la querida en turno, y de estos nos envían varios nombres y direcciones que en próximas entregas vamos a dar a conocer, por lo que es necesario que los comisionados de previsión social, ya dejen de andar protegiendo a los delegados y a los secretarios de trabajo, ya que algunos andan estrenando camionetas último modelo, que antes ni siquiera habían soñado, por lo menos subirse y conducir. Por lo que con este primer llamado se espera que dejen de sobornar a los pobres transitorios, y de igual forma a las transitorias, que por la necesidad de un contrato, tienen que perder la vergüenza, el pudor y los valores morales, ya que a algunas les exigen cama de amor, aunque a otras tan solo catre de amor y zas le dan duro al catre, aun cuando pongan en riesgo su relación matrimonial en su casa. De estas hemos visto a algunas que andan pulgando por el edificio sindical, creyendo que con una costón les van a dar su ficha o su planta. Solo porque fueron engañadas por estos malos delegados y secretarios de trabajo, que están traicionando la confianza que les brindó su secretario general, y porque pensaron, que estas prácticas inmorales aún estaban vigentes en el sindicato. Sorpresas se van a llevar cuando su líder Mario Carlock, les cancele su comisión sindical, ya que lo han manifestado claramente, que esto ya no lo tolerará jamás. Saludos para toda la raza petrolera allá por los rumbos de Ciudad Peluche, en donde por cierto, se cena, y muy rico, en el negocio que está en San Antonio Monterrey, con nuestro amigo el gordo taxista. Bueno por hoy es todo. Y recuerden, su amigo, el verdadero corre vela, solo reporta de viva voz, y desde España, para el cotorreo del nuevo milenio. Re 10 coño, yo no escribo para ningún medio impreso.